¿Qué es el software? Esto hace que para cualquier artista de visual efecto sea muy, muy fácil tener ordenado toda su secuencia de imágenes. A diferencia de otros softwares para hacer composición, estos nodos tienen un control mucho más poderoso que si tuvieras capas. Esto es una maravilla para cualquier artista que se dedique a hacer composición digital para cualquier casa de cine, para hacer toda la composición y armado, también para hacer comerciales. Bueno, es una herramienta indispensable porque así nos vamos a apoyar de otras herramientas como es un Maya, como es un 3D Max, como es en herramientas Mary, como es Katana, pero para hacer la composición y el armado de todas nuestras escenas vamos a necesitar Nook, sin duda alguna. Nook corre en nuestros momentos, corre en Macintosh, cualquier interesado nos puede mandar su System ID y nosotros les regresamos una licencia trial de 30 días para que lo prueben. Estamos haciendo WebEx, gratuitos se inscriben y alguien experto en la materia te va a hablar sobre esto, va a compartir sus experiencias y bueno, y te va a ampliar el panorama de lo que puedes armar con Nook. ¿Cuánto vale Nook? Vale aproximadamente 5 mil dólares y Nook X vale 8 mil dólares. Nook X tiene herramientas para tracking en 3D y va más enfocado para hacer composiciones en 3D por todos estos elementos de la cámara y tranquilo y esto. Pero para un artista que quiera hacer un comercial, que aquí en México quiera hacer series, sin duda al Nook convencional le funciona sin ningún problema. Muy bien.